Para nosotros hoy un día muy especial, un día donde reconocemos la labor de nuestros alcaldes, de nuestros concejales, electos locales, de empresas, asociaciones y organizaciones que trabajan en conjunto con nuestros municipios, con nuestros ayuntamientos, nuestras entidades locales para hacer la labor del ciudadano muchísimo más fácil. Con un especial recuerdo hoy a alcaldesas que estuvieron al inicio de la democracia, grandes alcaldesas que le dieron todo en aquellos tiempos y también a las buenas prácticas. Los municipios tenemos bajo nuestra responsabilidad la calidad de vida, la sostenibilidad de los municipios andaluces y hoy reconocemos también buenas prácticas y por último lo hacemos también con las empresas. Y espero que además el hecho de que sea en Jaén sirva de ejemplo, sirva de modelo y nos ayude a todos a tener una mejor administración y un mejor servicio a los ciudadanos. Es una implicación emblemática en este Teatro Infanta Leonor por todo lo que supone y además también en consonancia con nuestro compromiso con la administración pública, por esa modernización de la administración pública y por esa implicación de todos los funcionarios y también la colaboración público-privada que es tan importante para nosotros. Yo creo que no es por casualidad la razón por la que los ciudadanos siempre valoran muy positivamente el papel de los alcaldes y los concejales porque repercuten bien diariamente como la política local repercute en sus vidas. Los ayuntamientos siguen dando la cara, siguen trabajando día a día para el beneficio de todos los ciudadanos, para darles los mejores servicios posibles y al menor costo posible. Lo estamos pasando muy mal con la inflación. La población no entiende de competencias, le da igual que la competencia sea estatal, sea autonómica o sea local. La población pide que el gobierno más cercano, que es precisamente el municipal, ese alcalde, ese equipo de gobierno pueda solucionar sus problemas. Es la política más difícil, la más constante. Además tenemos muchos problemas de financiación por parte del gobierno estatal y por tanto se hace muy difícil la gobernabilidad. Pero también es verdad que es la que te da más satisfacciones porque tienes a los vecinos cerca, a los mayores cerca, a los niños. Y la FAN lo que destaca es eso, la calidad humana de sus dirigentes políticos y a la vez las buenas prácticas que se realizan en esos pueblos para que sus vecinos tengan mejor calidad de vida. Pero premia sobre todo la dedicación, la dedicación de personas, de equipo de gobierno a su pueblo, a mejorar la vida de sus vecinos y a conseguir al final un mundo mejor para todos. Y echando muchas horas, muchas horas por sus vecinos, por sus vecinas, porque este es el foco de la convivencia. La ciudad, la política municipal, las ganas de construir y las ganas de generar felicidad para quien vive junto a ti durante los 365 días del año. No hay nada parecido. Es la manera que tienes de cambiar tu pueblo, de ofrecerle soluciones a tus vecinos y vecinas y sobre todo de solucionar los problemas de la gente, que en definitiva es para lo que, por lo menos yo en mi caso, y yo creo que muchas personas como yo, nos metemos en política. El espacio municipal probablemente es el espacio que más se parece a las personas. Los espacios municipales suelen ser espacios de tolerancia, suelen ser espacios de convivencia, suelen ser espacios de compromiso. Hasta tal punto que cuando uno ve los decibelios que hay en la política, en líneas generales y en la política nacional, si cabe aún más, cuando uno baja al ámbito municipal, los decibelios en líneas generales siempre bajan. Es muy fácil que uno se pueda entender con su opositor. Es muy fácil que haya intercambios de votantes de un lado a otro, porque votan a la persona, alcalde, alcaldesa. Es muy fácil dialogar. Es muy fácil, por ejemplo, para mí el tener diálogo franco y sincero con muchos de los alcaldes y alcaldesas, independientemente de la orientación ideológica que tenga, de lo que hayan decidido democráticamente sus vecinos, como no puede ser de otra manera.